Oye, el turno es del juego, así que tírate, tápate, en vez de uno son tres, de la peste lo maje. Soy el que tira como la B, de la escuela de Vico y del EDD, a ti se te tranco el bolo con el co-colo, tus sueños de grandeza los esboronos negrolos, y esos que están culpándonos, ajorándonos, hablando va Sofía marginándonos, en vez de serte igual que te canta, podría serte igual que te asalta, saco de trampa, lucho pa' que mi hija nunca pase hambre, por eso tienen que matarme, y no te creas que es de boca pa' afuera, canto de collera, me pongo necio en la ruñidera, Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso, déjame por loco y no hagas caso, oye lo que te conviene, llora, llora, nene, gente como tú, cinco o tres me tienes, tú no pagas mis deudas ni me das plata, y es que de verdad no amenazas, guacamole. Yo no sé por qué yo quieren tirar pa' acá, se le acabó el aceite a sus lámparas, y es que no pueden con sus letras tan sanganas, quien dijo que no quedaba na' papá. Yo no sé por qué yo quieren tirar pa' acá, se le acabó el aceite a sus lámparas, y es que no pueden con sus letras tan sanganas, quien dijo que no quedaba na' papá. Si tú en mi viaje, directo del clandestinaje, con un flow salvaje, no hay personaje que se preste pa' el sabotaje, no hay que pueda con el cangrenaje. Hablan de más y no dan pa' na', se les acabó el aceite a sus lámparas, mucho swing, mucha alma, mucho bling bling, y a la hora y la verdad salen huyendo como cruceín. Esos mecanismos ya yo los conozco, llevan mil años tratando de tumbarme el kiosco, no se comparan con la letra mía, porque viven en la isla pero de la fantasía. Pana mío, no te duermas con el trío, pa' nosotros esto es panco mío, va muy ligero, ni sueñes con ser primero, donde manda capitán no manda marinero. Este es un junte pa' la historia, de Puerto Rico pa'l mundo en victoria, haciendo cosas diferentes, porque yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente. Que yo no sé por qué yo quiero entrar pa' acá, se le acabó el aceite a sus lámparas, y es que no pueden con sus letras tan sanganas, quien dijo que no quedaba na' papá. Que yo no sé por qué yo quiero entrar pa' acá, se le acabó el aceite a sus lámparas, y es que no pueden con sus letras tan sanganas, quien dijo que no quedaba na' papá. Aquí llegó el baque tiene muela, más clásico que Doña Fela, el arquitecto de la vieja escuela, y se cancelan los planes de los que me celan, ahora vamos a ver si el gas pela. Porque por lo mío come mucho más que Batman, tengo muchos más trucos que el cinturón de Batman, tus palabras contra las millas se desgastan, con lo tuyo se aburren, con lo mío se arrastran. Aquí está el bueno, el malo y el feo, tirando tras nosotros estas caritas de guineo, pa' que el que nos persiga se resbale. Pa' que habla del tecato y se le vira la queja, gobierno, escucha bien mi queja, te tengo lírica que puede destrozarte el chicho de la oreja, de mi abusarte tras la reja, pero ahora estoy afuera, y mi defecto no me acompleja. Social pica, brinca cuica, que lo que tengo es pica pica, tú no me ganas ni en canica, y mira quien se lo explica, mastica, llegaron los que aplastan al que critica. Que yo no sé por qué yo quede entidad pa' acá, se le acabó el aceite a su lámpara, y es que no puede con sus letras tan sanganas, quien dijo que no quedaba na' papá. Que yo no sé por qué yo quede entidad pa' acá, se le acabó el aceite a su lámpara, y es que no puede con sus letras tan sanganas, quien dijo que no quedaba na' papá. ¡Gracias!